Buenos días, muchas gracias por la invitación y aquí estamos, esta vez así es, en un nuevo contexto y ya político. A pesar de que yo no lo tomo tanto como político, porque creo que no me considero un político como tal, yo siempre he sido activista, pero al hacer el activismo que hago, creo que siempre he hecho política. ¿Fuiste candidato a la alcaldía también alguna vez? He sido, así es, pero de la misma manera, siempre pensando en lo mismo. Yo soy un activista, soy un activista de vocación, soy una persona más de acción, no soy tanto de darle vuelta, un poco como los políticos. ¿No sos de mucho discurso? No, no soy, los políticos hacen eso, no son capos para los discursos, finalmente no concretan nada, nunca hacen nada y prometen de todo y según ellos son pues dioses, pero en realidad no hacen nada, en todo caso yo soy lo opuesto, yo voy y hago la cosa porque soy de acción. Nos daba mucho la atención Gonzalo que en una campaña austera, prácticamente sin recursos, la estás batallando y estás, pero como la revelación de la campaña te puedo decir, sin recursos y estás con un buen porcentaje, eso percibimos nosotros como comunicador por lo menos. Parece que sí, no quiero ser tan positivo, no quiero ser negativo tampoco, creo que estoy con posibilidades, no estoy tan visible como el resto, creo que el resto tiene algo que no tengo yo, que son recursos y los tiene alguno de ellos en abundancia, unos recursos y otro estructura. Yo no tengo ninguno de los dos, ni estructura ni recursos, pero yo tengo algo que ellos no tienen y es que yo tengo antecedentes, yo tengo antecedentes de lucha, tengo antecedentes de servicio, tengo muchas luchas y además soy fiel a ellos, me he mantenido siempre luchando por las mismas cosas, por el río, por Tariquía, por los perros, por la basura, por las aguas hervidas y me he metido en muchas cosas, el tema de la corrupción, que los detesto a los corruptos y los persigo y tengo luchas y todavía los tengo en la mira, nunca los he perdido de vista y creo que eso me ayuda bastante, eso equipara o recupera lo que por ahí de recursos y de estructura no tengo. ¿Por qué decide Gonzalo Torres ir con Tercer Sistema? ¿Por qué? Bueno, porque son los únicos que me han invitado en primer lugar, pero primero decir que me invitaron y les dije, no, no creo hermano, no creo, yo no tengo nada que ver con Félix Parsi, no lo conozco, sabía quién era por supuesto, gobernador de La Paz, sabía que era un indígena aymara, que se ha superado bastante, de pronto de ser un indígena aymara, habla quechua, habla español, habla inglés. Siento que Gonzalo Torres me dice que está yendo por su lado en esta competencia de diputación, ¿no te identificas con Tercer Sistema? No, no me identificaba, eso es lo que estaba, ¿por qué con Tercer Sistema? Yo no lo conocía, entonces me invitaron y yo dije, no, no creo, no, no creo. Entonces tuve que ver algo que te llamó la atención, que para decir, sí, esto vale la pena. Sí. ¿Qué fue ese algo? Bueno, primero me invitaron y les dije, no, no creo, no, luego inhabilitaron a su candidato en la C40, lo inhabilitaron al que tenían de candidato y entonces me volvieron a buscar y en ese momento estaba en Salta, mi mamá está un poquito enferma, entonces me voy dos veces al mes a Salta, estaba en Salta y de ahí ellos me vuelven a invitar y yo en Salta digo, mira, no sé, no creo, pero yo ya lo estaba pensando. En eso ellos sacan una carta pública en la ciudad de Tarija, o sea, una invitación pública para que yo sea candidato de ellos. Entonces ellos, digamos, dan un paso, no, es, eh, eh, dan un paso del cual no sabían cuál iba a ser mi respuesta, pero lo dan al paso, ¿no? Y eso a mí me gusta y digo, pienso, bueno, pues, ¿no? Los tipos han tenido algo de coraje, ¿no? Y lo han lanzado y eso me anima un poquito más. Y de ahí alguien, no sé quién, en una página de internet, al enterarse, en una página de Facebook, perdón, al enterarse que yo había sido invitado, lanza una, una, una de estas encuestas que se hacen en el Facebook, ¿no? Y la ponen a Patricia Papuzakis y a mí, y yo le gano 70-30, ¿no? 70-30, entonces yo al ver los resultados, ahí me animo. Me animo, pero luego cuando vuelvo a Tarija, nos volvemos a reunir y esa vez con Félix Pazzi. Él estaba aquí, estaba yendo a Villamontes y ahí lo conozco. Y me parece que a pesar de ser una persona que se ha superado tanto, una persona genuinamente interesante, ¿no? Por la lucha que ha sabido dar en su vida, de salir de ser un indígena y mara, ahora tiene un doctorado, no es cualquier cosa. Yo, por ejemplo, no lo tengo. Entonces me parece una persona interesante, ¿no? Y tiene una buena propuesta en medio ambiente, yo soy ambientalista, tiene una buena propuesta de Estado, entonces ahí me termino de convencer y les termino aceptando. Entonces es por eso que termino con ellos. Al principio, una de las razones por las que yo les dije no, también era porque yo lo veía a Félix Pazzi, aquí en Tarija con 0%, decía, yo no voy a tener nada de apoyo, nada. Y tal vez no lo tenga, pero a mí me parece que es, al menos, al menos, una persona muy interesante, una persona que se ha superado mucho, imagínate, es gobernador de La Paz, de la sede de gobierno. Entonces me parece que vale la pena, sobre todo cuando veo el abanico de oportunidades que hay, Evo Morales, Mesa, Ortiz, o sea, son de terror. Hay monstruos. ¿A cuál peor? ¿A cuál peor? O sea, ¿cuál de esos te va a hacer menos daño? Entonces tienes que votar por este, ¿no? Porque son de terror estos. ¿Vas a votar por Evo? Por favor, ¿no? ¿Vas a votar por Ortiz con los incendios que hay? ¿Vas a votar por Mesa? Con los actos de corrupción, con... ¿Cómo se llama? Con el utilitarismo un poco de Mesa, ¿no? O sea, ya sabía yo, ¿me quieren usar? Está bien, pero 830 mil dólares, por favor, ¿no? Bueno, volvemos a las preguntas y quiero consultarte. Daniela Rojas estuvo acá y entre líneas me decía, bueno, Gonzalo Torres, cuando le preguntaba sobre ti, utiliza la imagen que él ha construido en base a los animalitos, a la ambientalista, utiliza esta imagen ahora para parlencarse políticamente. Ya. Yo creo que no necesito utilizarla, hermano. Yo tengo por demás de luchas, las tengo además genuinas. Yo, por ejemplo, ahorita cuando salga de aquí, voy a ir a San Luis porque están cortando unos árboles. Y ayer en la noche, cuando yo la gente estaba durmiendo, tal vez Daniela también estaba durmiendo, también recogí una perrita atropellada a las 2 de la mañana. Entonces, esa es mi forma de vida, es mi vocación. Yo soy activista de vocación y voy a hacerlo siempre en mi vida. Si salgo diputado o si no lo salgo, voy a seguir siendo activista. Entonces, yo no creo que utilizo mi activismo por los animales. De todas formas, yo tengo muchos activismos, muchas áreas en donde me he metido y como lo he dicho hace rato, soy leal además a mis causas. Nunca voy a dejarlas. Yo no creo que utilice mi activismo. En realidad es que yo soy esto. ¿Ves? Yo soy esto. De Daniela yo no voy a hablar mal. En todo caso, me parece una gran persona. No voy a hablar bien tampoco porque tampoco la conozco mucho, pero me parece una gran persona. Me parece que ella es también un poco una activista. De otra forma, en otras áreas, tal vez con más intereses políticos que yo, yo no los tenía. Nunca quise ser político en mi vida. Nunca. Nunca. A mí me lleva el activismo a ser político. Es la carencia de líderes reales que puedan sacar a ese pueblo del hueco en el que se encuentra. Es lo mismo que me motiva a recoger un perro cuando veo que nadie lo va a ayudar. Es lo que me motiva ahora a meterme a la política porque veo que los políticos que están, por ejemplo, los diputados, de donde sea, del partido que sea, yo no sé qué hacen. O sea, me puedes preguntar de cualquiera. O yo le puedo preguntar a cualquier diputado a ser, dime qué has hecho en Portarija. Una cosa, una dime, una que ha desconcretado. Podrías decir de Ojorico Zamora, por ejemplo, que Ojorico Zamora que está ya 15 años entre dos diputaciones y una de Senaduría. 15 años recibiendo sueldos de más de 20 mil bolivianos. ¿Qué ha hecho? Lo único es defenderlo a Montes para que no lo metan a la cana. Y lo mismo puedes hablar de, en realidad, de cualquiera. Puede seguir la lista y no sirve uno. Eso es lo que me incentiva a meterme a la política. Ahora, obviamente que uno va con propuestas. Hablemos de las propuestas de Gonzalo Torres. ¿Cuáles son? ¿Qué va a hacer Gonzalo Torres en el caso de que sea electo diputado, representante de Tarija, representante de la circunscripción 41? ¿Qué le propone? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a hacer? Justo esto que estaba diciendo, hermano. Bueno, yo veo que los políticos, capaz no solo en Tarija, capaz en Bolivia también, pero como soy de Tarija y conozco más la realidad tarijeña, yo diría que especialmente en Tarija los políticos no sirven para nada. ¿De qué manera va a servir Gonzalo Torres? Justamente, estoy llegando ahí. Yo quisiera ser eso que ninguno de los políticos tarijeños es, al menos los que tienen nuestra representación a nivel nacional. Ser mediador, el intermediario, ser un puente entre la población y el Estado. O sea, qué necesidades, qué carencias, qué limitaciones tienen en sus barrios, en sus poblaciones, en sus sectores, estudiantil, salud, el que fuere. Yo quisiera ser un puente, que me hagan llegar sus necesidades, sus demandas, para yo trasladarlas al nivel central. Que me hagan llegar sus necesidades, para yo trasladarlas a una propuesta de ley. Yo quisiera ser eso que ninguno, ninguno de los diputados y senadores tarijeños ha sido nunca en la vida, nunca. Y capaz, si no los cambiamos, capaz si entra la Papuzakis, por ejemplo, van a seguir siendo. O sea, lo mismo, gente ausente que gana un montón de plata, pero lo único que hace es levantar la mano cuando al jefe le conviene. Por ejemplo, Daniela, por decirte un nombre ya que me lo acabas de mencionar, obedece a Montes, es de Montes. Pero también tienes a la Papuzakis, volviendo a ella, que son las dos que me has mencionado. Me has mencionado también a Claribel, perdón, puedo ir por ahí si quieres. Pero con Claribel, perdón, con la Patrizia Papuzakis, ¿qué se lograría? Vos puedes ver que en la anterior gestión que ha tenido de diputada, nada. Yo no sé si hay una cosa que puedas poner a su nombre. No, bueno, ella un día ha marchado, un día ha hecho una ley, un día ha levantado la mano. Nada, es absolutamente invisible. Y aquí estaba a cargo de una secretaría que en realidad las acciones o las actividades de la secretaría son cubiertas por el SLIM, que ya tienen todas las alcaldías. Aquí Rodrigo Paz y la Patrizia Papuzakis sacaban pecho y decían, no, París es la única ciudad que tiene una secretaría de la mujer. Claro, pues, bolastrolas. El resto de ciudades en Bolivia no las tiene porque el SLIM, que es parte del gobierno municipal, ya cubre esas necesidades. O sea, tiene una duplicidad de funciones. Por eso, porque es absolutamente inútil, ninguna de las otras ciudades en Bolivia las tiene. O sea, todos los candidatos van con propuestas. Una de tus propuestas, me dices, es trabajar, pero esa es la obligación del diputado, ¿no? Trabajar, digamos, legislar, fiscalizar y representatividad del pueblo, ¿no? Así es. Entonces, proyectos, ideas, enfrentas, ¿qué necesita la circunscripción 40, por ejemplo? ¿Cuáles son las necesidades básicas? ¿Le has debido recorrer algo? Sí, sí, sí. La 40 y la 41 son lo mismo, en realidad es la misma ciudad, ¿verdad? Es la misma ciudad, solo se ha dividido a la mitad. Pero la 40, por decirte, veo que hay por lo menos como 40 barrios que no tienen agua potable, ¿no? O sea, en tu casa, que puedas abrir un grifo en tu cocina y que salga agua. Tienes una pila pública. Cada 12, 15 casas hay una pila. Yo veo que el agua es, por ejemplo, una gran necesidad y que no se le está gestionando. Aquí están esperando que la alcaldía llegue, pero la alcaldía está ocupada haciendo postes y haciendo puentes carísimos, pero no lo que más necesita la gente. Yo, por ejemplo, quisiera gestionar el agua. Yo tengo acceso a organismos internacionales. Yo mismo he estudiado en Gran Bretaña. Tengo acceso a ciertos organismos internacionales o a embajadas. Yo mismo tengo doble nacionalidad. Soy británico también. Tengo acceso por ahí a lo que otras personas no tienen. Yo tengo un recorrido ya de trabajar en ONGs hace mucho tiempo. Hemos conseguido algunos financiamientos. Sé cómo hacerlo. Entonces, me gustaría trabajar con organismos internacionales, con embajadas, para llegar a las fuentes de financiamiento y lograr traer esos financiamientos a Tarija para poder, por ejemplo, solucionar el problema del agua. Por ejemplo, el tema de seguridad ciudadana. Por ejemplo, yo veo que, más allá de los financiamientos, y voy a dejar los financiamientos ahí, pero yo vengo haciendo fiscalización hace mucho tiempo. En el tema de la mujer, yo veo que hay ciertos protocolos, en la ley 348, que no se cumplen. Y por eso viene la mujer, hace la denuncia de que el marido le pega y de que ella ya se siente en riesgo de que algún día le pase algo más que pegarle. Hace la denuncia y, sin embargo, una semana después o dos semanas después termina muerta. O sea, ¿qué está pasando con esos protocolos que no se cumplen? O sea, la mujer denuncia y la policía no llega. La policía no le da el auxilio que necesita. ¿Por qué los diputados no fiscalizan el incumplimiento de los protocolos? ¿O es que los protocolos están mal? Si están mal, hay que cambiarlos. Y si están bien y no se cumplen, entonces hay que ver quiénes son los responsables. Yo voy a fiscalizar a la policía. Yo sé que es complicado fiscalizar a la policía. Puedes terminar en grandes problemas. Pero yo no le tengo miedo a la policía. He dado ya muestras de eso. Han terminado algunos policías en Acana por denuncias mías. Entonces, yo no le tengo miedo a la policía. Es un tema también de miedo. Aquí la gente le tiene miedo al poder, le tiene miedo al que tiene plata, le tiene miedo al presidente, le tiene miedo a la policía. Yo no le tengo miedo a nadie. Yo le tengo miedo a no hacer las cosas. A eso le tengo miedo. Gonzalo Torres va a ser un diputado radical, fuerte, independiente, rebelde. Mira, si llego a ganar, voy a ser el mejor diputado que ha conocido este país. Estoy seguro. Quisiera que me dé la oportunidad a la población. Estoy seguro que se puede hacer una grandiosa gestión. Mira, yo sin ser diputado, sin sueldo, yo soy ecólogo de formación, ambientalista de formación, y hago consultorías ambientales de vez en cuando y me mantengo con eso. Pero no tengo sueldo del Estado y no tengo sueldo así como tal de nadie. Y sin embargo, sin sueldo y solo haciendo consultorías, he sacado leyes. Por ejemplo, he sacado más leyes que la Papuzakis, que no tiene ni una a su nombre. Yo he sacado una ordenanza, la única ordenanza sobre perros a nivel Bolivia, esa que estaba en Tarija, 053, quebrado 2009. Esa la he escrito yo en 2007 y me he peleado en el Consejo hasta sacar el 2009. En 2010 he sacado una ley departamental a 027, del Día contra la Violencia de los Animales. Yo soy parte de las dos leyes nacionales, de la 553 de los perros potencialmente peligrosos y de la 700 de la ley contra los actos de crueldad y maltrato de los animales. Y acabamos de sacar ahorita, hace más o menos dos semanas y media, la ley municipal contra la violencia de los animales, que estoy seguro es la mejor ley nacional de defensa de animales. La mejor. Y la podemos comparar con las otras que son de La Paz, de Potosí, de Sucre. Estoy seguro que es la mejor. Esas leyes las hemos sacado nosotros. Pero además yo mismo he escrito esas leyes. Yo mismo, con mi letra, los puntos y las comas son mías. Por supuesto luego se han cambiado cuando nos hemos juntado con los grupos, pero alguien tenía que escribirle, escribirla. Y ese alguien soy yo. Yo tengo más leyes que Rodrigo Paz, que ha estado tres veces, dos veces de diputado y una vez de presidente del Consejo. Más leyes que Eurico, que viene 15 años entre diputado y senador. Entonces yo ya tengo experiencia legislando, tengo experiencia fiscalizando. He ganado juicios al alcalde, lo he demandado al presidente. Por supuesto he perdido algunos juicios, pero he ganado otros. El zoológico de Tarija está donde está porque un juicio, yo le gané un juicio al alcalde. Si no, los animales se irían en ese lugar que yo le llamaba el Guantánamo de Tarija. O sea, yo ya tengo experiencia legislando, tengo experiencia fiscalizando y tengo experiencia gestionando. Si sin plata, si sin recursos, si sin poder, si sin acceso, porque a mí me niegan todo, me cierran todas las puertas. He logrado todo esto, estoy seguro que si me dan la oportunidad voy a lograr muchísimo más. Estoy seguro que sería el mejor diputado que podría tener esta ciudad e incluso el país. Perfecto Gonzalo, tengo que agradecerte. Hemos conversado 20 minutos, pero no podemos irnos sin una consulta más. ¿Qué opinas? O sea, Evo Morales en primer lugar a la presidencia. Meisa en segundo, Ortiz un poco más lejos, pero en tercer lugar. ¿Te da lo mismo que gane el MAS o la oposición? Yo quisiera que... ¿Para qué son lo mismo? No, 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 imposible, imposible. Evo lo considero enemigo de este país. El evismo y el masismo lo considero el enemigo de este país, personalmente. Sin embargo, las encuestas dicen que va a ganar Evo. No lo digo yo, lo dicen las encuestas. Y no lo dicen solo las encuestas del MAS, lo dicen incluso la encuesta de la UNSA, la Universidad Mayor de San Andrés de la Paz, que además es opositor al gobierno. Y es una entidad absolutamente técnica. O sea, esos datos yo los creo. Y dice que Evo Morales tiene el 43% y Mesa tiene el 31%. Pero además dice esa misma encuesta que hay lugares a donde ellos no han ido que ellos dicen que es una base dura del MAS y calculan que es el 5%. Por lo tanto, llega al 48%. Eso ya le da la ganada a Evo. O sea, ya Evo podría casi autonombrarse nuevo presidente de Bolivia. Pero a mí no me da lo mismo. Yo quisiera que Evo pierda. Sin embargo, Evo va a ganar. Evidentemente va a ganar. En todo caso, yo le diría a la población, si le puedo dar un consejo, que el día de la votación uno no solo vota por el presidente, vota también por los diputados, por los senadores. Entonces hay que fijarse qué bancada podríamos lograr, ya que de todas formas va a estar Evo. Necesitamos gente que trabaje por Tarija, que no le tenga miedo a nadie y que le sirva al pueblo. Pero no a intereses personales. Que no se venda también. Vos decías hace un rato que no se venda. Tienes que agarrar a alguien que sea incomprable, incorruptible. Eso es lo que tiene que hacer la gente. Bueno, Gonzalo, quisiéramos conversar contigo en un próximo encuentro sobre la ley municipal que has presentado. Quisiéramos entrar en detalle de esto porque me acabas de decir que es la mejor ley de Bolivia. Entonces, quisiéramos conocerla. Una próxima. Cuando quieras. Gracias. Gracias, Tarija. Nosotros con esto nos vamos. Le dejamos un poco de contenido del programa. Gracias a Gonzalo Torres. Nosotros continuamos entonces. Todo esto, el resumen de las entrevistas de los candidatos, lo vamos a ver en la red el fin de semana. Permiso entonces. Gracias. Ahora tú también puedes informar a través de este programa vía WhatsApp 60276000 60276000 Envíanos fotografías, videos, textos y audios de tu información o denuncia. No seas solo un observador. Forma parte de nuestro equipo de prensa. Participa de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana.